Cruzada Nacional contra el Hambre Recibí techo y muro y baños y jogón y tinac. Antes mi casa era de madera y de lámina el techo. Entra viento y cuando están cayendo los pedacitos de las maderas siempre entra polvo. Con los bloques que están, pues ya no entra frío. Ya ni, al contrario, también para tortear ya no acaba su humo. Ya estás más feliz nuestra vida, ya más o menos. Me siento agradecida por mi casa, por que lo cambiaron por los techos y mis baños y el tinaco que nos regalaron y el jogón. Pues agradecidos por la ayuda que nos dieron. Contento fue más, claro, mis hijitos fue porque ahí se ponen jugando. Porque el beneficio es de todos. Mover a México. Gobierno de la República.